Hola bichejos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. Hola bichejos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy estoy muy contenta porque vamos a tener en el canal a Mia Nauka, aunque sea a distancia, pero tenía muchísimas ganas de esta colaboración. Ya que conozco a Mia desde que empecé en BookTube y no sabíamos cómo hacer un vídeo juntas, esta es la mejor manera, qué mejor que en Navidad, así que estoy muy contenta de que esté aquí. Os vamos a recomendar tres libros para estas Navidades que regalar. Hola a todos amigos, ¿cómo están? Yo soy Mia Nauka y estoy hiper mega contentísima de estar aquí en el canal de Pau. Yo soy de Perú y de verdad Pau es una excelente persona, nos hemos conocido por Instagram y a través de BookTube y hace tiempo queríamos hacer una colaboración, así que estoy súper contenta con que por fin ya se haya podido dar, así que esta vez les vamos a traer tres recomendaciones para leer o para regalar en Navidad. Vamos a comenzar de una vez porque yo sé que lo que ustedes quieren ver son las recomendaciones. Voy a hacer un poco de trampa porque en vez de qué libros, más bien qué tipo de libros, y es que estos de Agatha Christie me encantan, ya os lo he enseñado en el haul, pero estos libros modo libretita de Agatha Christie me parece una colección preciosa, los que le gusten Agatha Christie o los libros de asesinatos le va a enamorar. Y los tomos son muy bonitos, son colores fluorescentes, después está en negro todas las tapas y con su color. Y me parecen maravillosos. Como recomendación, si nadie ha leído Agatha Christie, pues los más emblemáticos son el asesinato en el Orient Express, que es este de aquí, y 10 negritos, que es este de aquí. Si la persona a la que se lo vais a regalar o es un autorregalo, ya tenéis alguno de esos dos, pues podéis elegir cualquiera de los otros. La Casa Adolescida es maravilloso también, así que elijáis, el que elijáis, os va a gustar. El primer libro que les traigo es en realidad uno que me parece excelente para empezar a leer en el mes de Navidad, y es Nosferatu de Joe Hill. Por si no lo sabían, Joe Hill es el hijo de Stephen King. Es un libro de fantasía oscura en el que los niños son secuestrados por este hombre que tiene un carro con la placa Nosferatu. Secuestra a todos estos niños y los lleva a Christmas Land, que suena en realidad como Disneyland, pero no tienen absolutamente nada que ver con eso. Es en realidad un lugar en el que todo el tiempo es Navidad y ustedes dirán, pero mía, eso no es lo mejor, y en realidad no. Porque aquí lo que pasa es que se convierten en una especie de vampiros, que lo único que quieren hacer es chupar sangre. Tiene uno de los mejores villanos que es Charles, tiene una de las mejores protagonistas que es Victoria, y tiene uno de los mejores ambientes que es Christmas Land. Mi siguiente recomendación son diferentes versiones de lujo o de coleccionista del libro que le guste. En este caso están sacando muchas de cuentos. Ya os lo enseñé el año anterior, pero yo no lo tenía y ahora lo tengo y lo puedo recomendar mejor. Y es Alicia, por ejemplo, esta edición preciosa con tapadura y con las hojas rojas brillantes. Otra de ellas son las que tenemos aquí, que la voy a sacar. Una de ellas es la sirenita que me vino hace poco. Esta es la versión en inglés, la sirenita y otros cuentos de hadas de Christian Andersen, pero es preciosa. Ya os digo, esto me costó 5 euros en Amazon, o sea, 5 euros. A lo mejor ahora ha subido el precio, pero un regalo así es una maravilla. Quedas genial y encima súper barato. Y otra es esta que tengo aquí, que es la de Peter Pan, la edición del Centenario, y vienen todas las películas que se ha hecho de Peter Pan, las obras de teatro. Es maravilloso. El siguiente libro que les voy a recomendar es Melanie, de M. R. Curry. En realidad, si uno lee en la parte de atrás del libro, no te cuenta muchísimo de la historia. Así es como yo fui a la hora de leerlo, y así es como me gustaría que ustedes también lo lean. Lo único que les voy a decir es que se trata sobre esta chica Melanie, que la mantienen en una silla de ruedas, a pesar de que ella puede caminar. Todos los días, cuando se levanta, la ponen en esta silla de ruedas. La atan en manos y pies y en la cabeza le ponen una máscara, con la que, con las justas, puede hablar. Ella por la mañana siempre saluda a los militares que hacen todo este proceso de atarla y de mantenerla restringida. A pesar de que ella es muy cariñosa y parece ser una niña normal, los militares le tienen muchísimo miedo. Es un libro de zombies, si les puedo decir eso, que es lo único que dice. Esto es una novela de zombies, pero es una novela de zombies muy distinta. Que en realidad te agarra muchísimo por las emociones, pero aún así mantiene toda la acción que uno espera como buen fanático de zombies, de The Walking Dead y todas esas cosas. Este definitivamente es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Si les gustan los zombies y si no les gusta, aún así creo que van a disfrutar muchísimo este. Y para terminar, una de mis recomendaciones, ya que ha salido la película de It, es el libro de Stephen King, It Eso, la nueva versión que es preciosa, pero preciosa, o sea, preciosa. A mí es que estas cosas me matan, me matan entera. Son 1500 páginas, alguien que quiera leerse este libro, que le guste la película, que le guste el terror y tal, pues la verdad es que me parece una versión muy bonita, hay muchísimas versiones de este libro, pero esta edición es preciosa. En Latinoamérica creo que está en inglés, pero ya mismo os llegará en español, seguro que sí. Y mi siguiente libro es llamado Las chicas de Emma Klein. Y está basada o inspirada en la vida de Charles Manson. Más específicamente en las chicas que conformaban su séquito, este culto que había formado. Emma Klein realmente habla sobre la fragilidad emocional, de por qué estas chicas aceptaron matar para esta persona. Supongo que todo el mundo sabe quién es Charles Manson, que acaba de fallecer. Es uno de los asesinos en serie más particulares, porque realmente él de por sí no mató a nadie, sino las chicas, el grupo que lo seguía mató por él. Y en realidad relatan, como dije, cuál era el estilo de vida de ellas, por qué se dejaron influenciar por él, por qué lo veían como un dios, por qué hicieron todo lo que hicieron. Y bueno, al final pasa todo el asesinato de Sharon Tate, que de verdad pasó en la vida real. Si quieren pueden verlo, es bien interesante realmente. Y si este libro habla bastante sobre él, es muy adictivo. Lo empiezas a leer y no lo vas a querer soltar. Háganme caso, van a empezar las primeras 15 páginas y ya lo van a leer en dos días. Bueno amigos, esos han sido mis tres libritos que les recomiendo. Nuevamente, muchísimas gracias Pau. De verdad, estoy súper contenta de colaborar contigo. Eres una gran persona, me encanta tu canal. Espero que crezca muchísimo más. Y si, bueno, para las personas que quieran ver la segunda parte, ya saben que va a estar en mi canal. Seguro Pau lo va a poner en la cajita de descripción. Y les mando un beso gigante desde Perú a todos. ¡Chao! ¡Y listo, bichujín! Bien, eso está aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias, Mía, por estar aquí. Muchísimas gracias por tus recomendaciones. De verdad, es una maravilla contar contigo. Espero verte ya mismo por aquí de nuevo. O a ver si alguna hace un viaje y por fin nos conocemos en persona. Gracias a todos, bichejines, por estar aquí. Y los que no seáis bichejines, como siempre, suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este. Para estar enterados de todo lo que subo. Manita arriba si os ha gustado. Y yo, como siempre, os veo en el próximo vídeo. ¡Chao, bichejos! ¡Chao, bichejos! Gracias.